Muy bien. En Unipart somos una compañía mexicana con 30 años de experiencia en la distribución de reactivos, materiales y equipos de la más alta calidad para investigación y diagnóstico, ofreciendo de esta manera un servicio a la comunidad científica y clínica del país. Nos encontramos ubicados a lo largo de la República Mexicana a través de la matriz que está en Ciudad de México, adicionalmente tenemos una sucursal en Guadalajara, otra en Mérida, otra en Monterrey, lo cual permite, y finalmente la de Querétaro, lo cual permite la distribución de los productos a lo largo de toda la República Mexicana. En Unipart contamos con diferentes áreas. Ustedes estarán más en contacto con el departamento de ventas, a quien pueden solicitar la información de costo de productos, facturas, seguimiento a sus pedidos. También contamos con un departamento de soporte científico, quien se encarga de dar asesorías con respecto a equipos, a productos, y también parte de sus actividades es la organización de este tipo de eventos para que puedan estar más en contacto con nosotros. Asimismo, también podrán tener ustedes acceso al área de ingeniería de servicio, con quien podrán ver el estatus de sus equipos. Nuestras instalaciones, nosotros contamos con un laboratorio donde más adelante, cuando termine la pandemia, seguramente van a ser invitados a nuestras prácticas. También contamos en la parte inferior con un almacén, el área de ingeniería de servicio, para el mantenimiento de los instrumentos. En la parte superior se encuentra lo que es el área de ventas y todos los demás departamentos que hacen posible nuestra participación. En cuanto a las áreas de especialización, podré mencionar lo que es biología molecular, diagnóstico, inmunología, biología celular, entre otros, como consumibles, instrumentos, reactivos, químicos, microbiología. Y todas estas áreas, bueno, tenemos diferentes proveedores, tanto nacionales como internacionales, para la distribución de estos productos. El día de hoy, específicamente tenemos dos invitados, el primero es de Milton y Biotech, y después vamos a tener otro invitado que es de Cormick. Entonces, tenemos nuestra primer plática, que es el enriquecimiento y análisis de células T específicas. En un momento voy a presentar a nuestro invitado, y posteriormente vamos a tener una plática de organoides a través de células y dos índices. Les solicitamos de una manera más atenta silenciar sus micrófonos en todo momento. Al final, en la sección de dudas y preguntas, ahí podrán levantar la mano para hacer preguntas si lo desean. Desactivar sus cámaras para evitar problemas de conexión. Todos los dudos o comentarios que les vayan surgiendo, por favor, escribirlos en el chat. Si gustan, también lo pueden hacer directo a Dudas Uniparts, y nosotros al final se las pasaremos a nuestros ponentes. Las presentaciones se enviarán al final del curso, y al final tendremos una dinámica CAHUT, a la cual los invitamos. No es obligatorio, es opcional, pero los invitamos a que participen. Es una actividad recreativa. Para que participen, ustedes van a tener que ingresar a CAHUT.it, colocar el código de este CAHUT, el cual vamos a mostrar al final. Se deben de registrar con su nombre y apellido, en caso de ser ganadores de algún premio, así los vamos a poder localizar. No olviden siempre colocar SUBMIT a sus respuestas, para que nosotros podamos, bueno, para que su puntaje vaya incrementando. Muy bien, entonces, pues vamos a pasar a la parte de Milten y Biotech. Brevemente voy a hablar acerca de la compañía. Milten y Biotech es una empresa alemana. ¿Qué ves? Escucha. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Muy bien, una disculpa. Entonces, bueno, vamos a continuar con la parte de Milten y. Me gustaría brevemente dar la introducción de lo que es la compañía. Entonces, Milten y Biotech es una empresa alemana que se encuentra localizada. Su matriz está en Colonia, Alemania. Sin embargo, se encuentran distribuidos a lo largo de diferentes países, los cuales están sombreados en naranja y los que están sombreados en un naranja más tenue, ahí se encuentran ubicados los distribuidores. Entonces, en el caso de México, somos, en Unipat, somos el distribuidor exclusivo de estos productos de Milten y Biotech. Son pioneros en lo que es la separación magnética. Han desarrollado diferentes productos para este tema de separación, tanto equipos para separación manual, posteriormente equipos para un procesamiento alto de muestras y varios anticuerpos acoplados a perlas para la separación de células. También cuenta con un portafolio que nos permite la disociación de tejidos o de órganos para posteriormente separar estas células o analizarlas por citometría de flow. Milten y cuenta con un portafolio amplio de anticuerpos, de consumibles, tiene algunos citómetros y también un cell sorter para lo que es análisis por citometría. En el campo de cultivo celular, cuenta con algunos estimuladores de linfocitos, cuenta con cultivators, que son pulsepéptidos, citocinas, factores de crecimiento, activadores de células, medios específicos, así como algunos consumibles, como son las criobolsas para criopreservación. Finalmente, también cuenta con un área clínica en la cual, con los mismos principios de separación, nos permite separar células o inclusive modificar estas células genéticamente. Entonces, se especializa en diferentes campos, como es la inmunología, la investigación en cáncer, células madre, cardiovascular, neurociencias, y también tiene algunas aplicaciones en el área clínica, ingeniería de tejidos, inmunoterapia y la medicina regenerativa. Entonces, ya dando paso a lo que es nuestra plática del día de hoy, previamente me gustaría introducir a lo que es nuestro ponente del día de hoy, el doctor Lorenz Schuh. Él es egresado de la Universidad de Bonn en Alemania en el 2018, posteriormente hizo una estancia postdoctoral en el Departamento de Inmunología y Medio Ambiente de la Universidad de Bonn, para finalmente en el 2020 integrarse al equipo de Milteni como Global Product Manager de células T específicas. Entonces, con esto voy a ceder mi micrófono al doctor Lorenz. Lorenz, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Liliana, por la buena introducción. Ahora, necesitas parar de compartir el pantalla, así que puedo empezar a compartir. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok. Gracias por estar aquí hoy. Voy a parar de compartir mi pantalla. ¿Me escuchas ahora? Sí. Liliana, ¿me escuchas? Sí, puedo. Can you hear me, Liliana? Yes, you can hear me, Lorenz. Hello. A ver, pues, tú decirle, yes. Sí, yes. Liliana can't hear you, but you can hear... Can you hear me? Él no puede escuchar. We can hear you. And we are looking at your screen. Can you hear me? Okay, and you can also see the screen. Perfect. Okay, then I will start. So, thank you, Liliana, for the very nice introduction. So, I'm Lorenz, and I will present to you today, Milcini Biotech's workflow for the analysis of antigen and virus-specific T-cells. So, you can see the agenda of today. So, I will give you a short introduction and some background information, present to you our workflow and also the products for the analysis of antigen and virus-specific T-cells. And then we will have a quick look at our target customers. And I will also share the slides after the presentation. And within the slides, whenever you see these orange bubbles, also these little hands here, it means that you can click on it in the version I sent you. And then you will be redirected to a website where you then find more information on the content. Okay, so, let's start with a little introduction and background. So, what are antigen-specific T-cells? So, for example, T-cells that are specifically recognizing viruses could be described as antigen-specific T-cells. However, of course, generally all T-cells are, let's say, somehow antigen-specific. But at Milton E. Biotech, when we talk about antigen-specific T-cells, we actually mean T-cells that were activated by a specific peptide antigen. For example, from a virus or from a bacterium. And this is in contrast to unspecific polyclonal activation, for example, SC3 or SC28. So, within this large T-cell population of a thymus or of a spleen, for example, the frequency of T-cells that will respond to the antigen is generally very low. So, in general, we can say that antigen-specific T-cells are very rare cells. And that by antigen-specific stimulation, then the T-cells actually become activated and will also start to proliferate, also known as clonal expansion. Upon activation, the T-cells actually upregulate certain surface activation markers or also start to secret cytokines, such as TNF-alpha or gamma-interferent, for example. Antigen-specific T-cells are very important in both basic and clinical research, for example, infectious diseases, big development, but also immunology, for example. So, why are T-cells so fundamental for an efficient antiviral immune response? So, actually, apart from the innate immune system and also these B-cell-mediated immune responses, actually, all T-cell subsets, so CD4-positive, CD8-positive T-cells, regulatory T-cells, play a central role in the so-called cellular immune response. So, but why are virus-specific T-cells so important for an efficient antiviral immune response? Well, of course, the CD8-positive T-cells can directly kill virus-infected cells. CD4-positive T-cells support these responses and thereby also directly contribute, for example, to antibody generation. And both CD4-positive T-cells and CD8-positive T-cells are critical for the development of room-term immunologic memory, both after infection as well as after vaccination, for example. And the presence of virus-specific T-cells in various patients actually sometimes also could indicate a favorable disease progress and also better prognosis. But why do we need to study T-cells, in particular, in COVID-19, actually in more detail? Well, first of all, because we actually need a more accurate picture of SARS-CoV-2 immunity or immune responses. But also, research has shown that a few percent of patients actually do not produce detectable levels of SARS-CoV-2-specific antibodies. And that even in some patients, especially in the asymptomatic case, the antibodies are at a really low concentration and also rapidly decline. In contrast, these SARS-CoV-2 reactive SARS-CoV-2-specific T-cells are also generated in the absence and presence of these circulating virus-specific antibodies. And this was also shown in several publications last year, as authors analyzed T-cells and in particular, in the case of COVID-19 infection on use of T-cells response actually in more cases compared to the antibody responses. So, apart from this, SARS-CoV-2-specific T-cells can also be used for the generation of long-term immunity after infection or after vaccination. In particular, in the case of vaccines, it might be really important to study the implication of cross-reactive T-cells. These T-cells that were originally generated against the other type of virus, but will respond to SARS-CoV-2 for designing and analyzing all these trials of these new candidate vaccines, like the new fancy RNA vaccines, for example. And last but not least, also in the clinical context, you can also think of generating SARS-CoV-2-directed T-cells directly for treatment, for example, in adoptive T-cell therapy. So, how can we analyze these virus-specific T-cells? Of course, there are several methods. For example, there's the direct analysis of T-cell specificity, where we use multimers to directly label the T-cells, these fluorescent multimer complexes, to then identify antigen and virus-specific T-cells. These methods, these methods, but are omitted for operative T-cells, and they also do not provide any information on the final capacity of the T-cell subset, and are also limited to the defined number of peptides and MHC molecules. In contrast, what we do at MILTINY is we focus on these indirect analysis methods, and here we do not analyze the direct T-cell specificity, so the TCR, but instead we analyze the production of cytokines or the upregulation of certain activation markers upon antigen-specific stimulation. And this is really nice, because these indirect methods generally work for all T-cell subsets, so for both CD4 and CD8-positive T-cells, also including regulatory T-cells, they provide T-cells subset-specific information, and they have all the independent or used antigen-trastation, and all the analyzed donor or patient. So, before we come to the workflow, let's just have a quick look at the key challenges faced by our customers, and how our products can help customers overcome those challenges. So, when you work with antigen-specific T-cells, as I've mentioned earlier, these cells are very rare, so you need to make sure that you optimally prepare your starting material, be it whole blood, PBMCs, or tissue. And here we offer a lot of instruments and tools for really efficient sample preparation. Another common problem is this insufficient stimulation, and only by using really powerful reagents, and also we've developed a lot of optimized protocols for stimulation, you can make sure that cells are optimally stimulated. Apart from optimally preparing your sample and efficient stimulation, you can also think about enriching these very rare cells. So, within a given sample, there are 0.1% to 0.001% of the total T-cell population. And here we offer a lot of tools for the magnetic pre-enrichment of these antigen-specific T-cells. Then, when it comes to analysis, most of our customers actually use low cytomine for analysis, and here they really need sensitive detection methods and also reagents to really make sure that these very rare cells can be detected above the background staining. So, another common problem in rare cell analysis is high background staining, so unspecific staining. And then, finally, there's also often a rather slow translation of these early findings into the clinic, and here we also offer a large portfolio for this translation research that could really help speed up the process of translation. So, we actually think that the right product combination is here the key to success for rare cell analysis. So, here you can see the complete workflow in a schematic. So, of course, the T-cells first need to be isolated from a donor sample, and this could be tissue, whole blood, or PVMC's. So, for tissue dissociation, for example, we have the so-called genital marks dissociator to optimally dissociate the tissue mechanically. Then, following isolation of the T-cells, you can then use the T-cells and stimulate them antigen-specifically in vitro. And here we have the so-called peptidative peptide pools that we will see in a minute that really make sure that the T-cells are specifically and efficiently stimulated. Following stimulation, then only the antigen-specific T-cells will get activated, so they upregulate surface activation markers, start to secret cytokines. They can be then stained, intra- and extracellular, using our antibodies. And optionally, customers can also use the magnetic tools for the pre-enrichment of those cells. And then, finally, the cells are analyzed using cross-autometry, or be also sorted or floater if customers, for example, want to do RNA sequencing analysis or other downstream assays. So, we really cover the whole antigen- and virus-specific T-cells workflow. So, now let's have a look at the products that are used for sample preparation. So, of course, a lot of our customers actually work with PBMCs for a good reason. So, when you stimulate T-cells, you always need antigen-presenting cells to be present. So, the antigen-presenting cell will take up the peptide and present it to your T-cells. So, when you work with PBMCs, the antigen-presenting cells are actually already in there, together with the T-cells. So, this is why a lot of our customers actually work with PBMCs. So, usually, PBMCs are actually prepared via density-gradient centrifugation. However, when you work with compromised or infectious samples, potentially infectious samples, or very small samples, this density-gradient centrifugation can be very inefficient and tedious, and in some cases, also even dangerous. So, here we actually offer two solutions that will allow customers to overcome density-gradient centrifugation that really provide a very fast and also untouched isolation of highly pure PBMCs with a very high recovery. So, first, we have the MaxPrep PVM-C isolation kit, which allows a small-scale PVM-C isolation from small samples. It's semi-automatable with our instruments, and the isolated cells are really idle for any downstream functional assays you want to perform with these cells. And then, our second solution is the so-called whole-blood PVM-C isolation kit, which also uses a similar technology like the MaxPrep kit, but is fully scalable. So, you can also use it for very large blood samples, so up to 30 or 50 milliliters even. So, again, after isolation, the untouched PBMCs can then be used directly also for any downstream assays, or you can also use the cells to isolate further subsets, like, for example, other T-cells. So, really, like, there's this high speed, so you can isolate the cells in about 20 minutes with the ability to do semi-to-full automation, the high performance, and also the full downstream compatibility of these isolated cells and the safety make these two kits here, so the MaxPrep PVM-C kit and the whole-blood PVM-C kit, really the idle solution for the antigen-specific T-cell workflow, so for the sample preparation. So, following sample preparation, the cells will need to be stimulated in vitro, and for in vitro stimulation, we offer the so-called Peptivator-Peptide Pools. So, with the Peptivator-Peptide Pools, we really ensure that you get the most efficient antigen-specific stimulation of T-cells, because they actually work on both. So, you can both get CD4, CD4-positive T-cells. We have a very large portfolio of different Peptivators for virus, tumor, fungi, microbiota, and even auto-antigens. These peptide pools always consist of 50 mer-peptides with an 11-amino acid overlap, so to really cover the complete sequence of the study of the respective antigen. We also offer them in three different grades. So, we have the research grade, the premium grade, and even the MaxGMP grade, which allows a rapid translation into the clinic, and we also have a high-throughput version available in a very convenient 96-well format. So, we think that with our Peptivators, you can really help our customers to standardize your T-cell research, and that they're really the idle stimulation reagents for antigen-specific T-cells. So, in the context of COVID-19 or SARS-CoV-2, we also have a lot of different Peptivator-Peptide pools for virus-specific stimulation. So, here you can see a schematic drawing of the virus. So, we have different surface proteins like the spike protein or the membrane protein or the nucleocapside protein, which encapsulates part of the RNA in the virus. And for all these different proteins, we have different Peptivators. So, for example, we have four different versions of the spike protein that all cover different sequence regions of the spike protein. And we have one Peptivator for the nucleoprotein, for the nucleocapside protein, and one Peptivator for the membrane protein. So, apart from this, we are also continuously releasing new Peptivators for all these new SARS-CoV-2 mutation variants, so this Lambda and Delta variants. And these mutation pools always consist of two different Peptivators. So, we have the mutation Peptivator-Peptide pool, which actually covers the mutated sequence. And we have the respective wild-type reference pool, which has the wild-type unmutated control sequence. So, with these Peptivators, the customers can actually detect and compare immune responses towards the Wuhan wild-type variant and all these new mutation variants that are currently of concern. And then, we also recently released the so-called Peptivator SARS-CoV-2 select. And this is actually a pool of 88 different peptides of the entire SARS-CoV-2 proteome. So, it's not restricted to just one protein, but it's the entire proteins that you find in the SARS-CoV-2 virus. And here, we already have it available in premium grade, as well as max GMP grade. So, this is really great for clinical customers. So, of course, every experiment also requires a reliable positive control, every stimulation experiment. And here, we have developed Cytostim, which also enables a rapid and efficient stimulation of all human effector and memory T-cells, so all CD4 and CD8 positive T-cells. It's an antibody-based reagent that activates T-cells by cross-linking the T-cell receptor with the MHC molecule on antigen-presenting cells. It is a non-toxic alternative to the superantigen SEB, which a lot of our customers still use. And the stimulated T-cells will secrete the typical effector cytokines, such as gamma interferon, TNF-alpha, and interleukin-2, and also upregulate typical activation markers. So, cytostim is really a perfect positive control for stimulating these antigen- and virus-specific T-cells. So, following stimulation, the cells are then stained for flow cytometry and could also be optionally magnetically enriched. So, how can we analyze these antigen-specific T-cells using flow cytometry? Of course, flow cytometry is still among our customers the most widely used methods for the analysis of these rare cells. However, even established methods like flow cytometry have certain limits and also challenges, especially because these cells are so rare. And one of the main limits, so to say, is always the number of events that can be acquired by a flow cytometer. And this was already illustrated in a very nice publication in 2015, where the authors state indicate that despite the high sensitivity, the limiting factor is always the number of cells that can be recorded on the machine. So, although in some instances this really new fancy new flow cytometer is actually able to detect some cells to overcome this challenge of a very low cell number, low frequency of the cells, you can use our microbeads, the max microbeads, for magnetic cell enrichment, before analyzing the cells. In addition to overcome a high background staining, it's another common problem in the analysis of rare cells using flow cytometry. You can use our reaffinity recombinant antibodies, which provide a really high specificity and also a very superior lot-to-lot consistency, and they are coupled to our proprietary viodies, which allow really bright staining with a very low spillover. However, we think that the enrichment of these very rare cells is actually key for successful reliable analysis. So, what makes our max microbeads actually so special? So, where we simply call it select the best approach, and in contrast to our competitors, we actually use a column-based technology to enrich the cells. So, and this actually means that within these max columns, which you can see here on the picture, the magnetic field is amplified by about 10,000 fold. And this amplification then actually allows to use only minimal amounts of microbeads to label the cells. So, this minimal labeling then actually ensures that the cells will not be activated and will also not cause any changes in the cell characteristics. And in addition, also the microbeads and also these spheres, these magnetic spheres within the column have a hydrophilic coating and it's a large space, so the large space between these spheres. So, the cells will glide gently through these columns. So, then on these pictures here, you can see actually these detrimental effects of customers that actually use this column-free technology. So, you will actually see the microbeads precipitating in culture and also the cells in the electron microscope will not look very healthy. In contrast, if you use our column-based technology, you only use the minimal labeling and you will not change the cellular characteristics. So, in summary, the microbeads are really gentle to the cells, so they cause not any unspecific cell activation. You only need minimal labeling due to this amplification in the column and it will not change the cell characteristics. And this is also exactly why the microbeads are actually used in clinical research, for example, in several clinical trials for cell manufacturing. So, and actually, indeed, results after pre-enrichment using, for example, the CD1054 microbead kit or the CD1037 microbead kit are really, really amazing. So, in this example here, we stimulated PBMCs with the CMV peptidator and then enriched the cells either using the CD1054 microbead kit or the CD1037 microbead kit. And here we focused on the CD4 compartment and here we focused on the CD8 compartment. So, before stimulation, you can see that there are almost no cells expressing CD154, which is a typical activation marker for activated antigen-specific CD4 positive T cells. However, after stimulation, some cells here are upregulated CD154 can really nicely enrich those antigen-specific CD4 positive T cells. And in the case of CD8 positive T cells, we do not use CD154, but we use another marker CD137. And here also following stimulation, we were able to successfully enrich those CD157 positive T cells. So, furthermore, I also want to point out another cell separation product that is absolutely unique from Milton E. Biotech, and these are the so-called cytokine secretion assays. So, in contrast to other competitor products, these cytokine secretion assays actually allow viable enrichment of cytokine secreting T cells. And the principle is actually rather simple. So, following stimulation, you label your cells with the soil catch reagent, and then the cells start to secrete cytokines, which will catch, which will be caught by the by the catch reagent on the on the surface, and then use another a detection reagent basically to detect the cytokines that are trapped on the cellular surface. And optionally, you can also use anti-fluoromicrobeids to magnetically enrich those cytokine secreting cells. And again, the cells that are isolated using the cytokine secretion assays are also suited for any downstream assays, like expansion or RNA sequencing, for example. And we also have kits available for human as well as for mouse T cell subsets. So, we have the detection kits, which will only enable the detection of cytokine secreting T cells. And we also have the so-called enrichment and detection kits for the optional magnetic enrichment using these anti-fluoromicrobeids. So, please also don't forget that if you want to isolate, or if you have customers that wants to isolate antigen or virus-specific T cells in a clinical setting, we also offer the so-called cytokine capture system, which is running on our Clinimax Prodigy platform. And here, actually, the first experiments regarding adoptive T cell therapy in COVID-19 were performed with our research-grade SARS-CoV-2-peptivators. But now, with the maxGNP-peptivator SARS-CoV-2-Select, customers are really ready for producing SARS-CoV-2-active T cells in a clinical setting. So, finally, after staining the cells, the cells will then be analyzed using flow cytometry or could also be sorted on a flow sorter. For flow staining, we can just briefly talk about our reaffinity recombinant antibodies and our VIO dyes. And here, I really have to say that these antibodies and the dye have been designed with keeping flow cytometry in mind. So, these reaffinity antibodies are actually recombinantly engineered. So, what does this actually mean? Well, it basically means that we have full control over the genetic sequence of the antibody and can also express them in mammalian non-hybridoma cell systems, which gives us a lot of power over controlling the purity and the lot-to-lot consistency compared to monoclonal hybridoma antibodies. And furthermore, due to this recombinant design, they really provide a very low background staining, which makes them actually perfect for the analysis of rare T cells. Furthermore, they all have the same universal IgG1 isotype, which allows customers to only order one isotype control for the whole flow panel they want to test. And we also mutated the FC region, which then enables the customers to skip FC block, which is also quite nice for the customer. And of course, for the analysis of T cells, we basically offer all the typical T cell lineage markers, as well as activation markers. And also, if you have customers that need help with the design of a flow panel, you're always happy to, you can always reach out to me or to us, basically. So, apart from our antibodies, we also have other very convenient all-in-one flow kits, which allow a stimulation and analysis of, for example, human SARS-CoV-2 reactive T cells directly in PBMC or whole blood samples. So, these kits are really designed as an all-in-one solution. So, for example, they contain a SARS-CoV-2 peptide pool, they contain cytostem as a positive control, they contain an optimized flow panel, a live dead dye, staining protocol, and all the required buffers and reagents. And the kits also work basically on every standard flow cytometer. So, of course, they work very well on our own flow cytometers, but they will also work on any other flow cytometers. And we also recently released a version that does not include a Peptivator. And here, the customer could also choose different Peptivator peptide pools, for example, a CMV or Epstein-Barr virus peptide to analyze also other antigen specificities. So, it's really great for general analysis of antigen specific T cells. And here you can see the workflow. So, you start with isolation, stimulation, staining, and then flow analysis, which will then, in the end, allow you to discriminate, basically, the donors that were exposed to the SARS-CoV-2 virus and donors that were not exposed to the virus. So, apart from this SARS-CoV-2 T-cell analysis kit, we also have other really convenient ready-to-use flow kits, such as, for example, the rapid cytokine inspector, which allows a rapid multi-parameter analysis of activated CD4 and CD8 positive T cells, be it from human whole blood or PBMCs. We also have the so-called MaxPlex cytokine kits, which allow multiplex analysis of several, so up to 12 human or 10 mouse cytokines in just one sample. And they also work on every standard flow cytometer. And last but not least, we also have the so-called eight-color immunophenotyping kit, which is basically an optimized flow-based evaluation of various leukocytes subsets in just one single kit. So, you can use it on whole blood or also from PBMCs. And reliably identify, for example, pneumocytes, neutrophils, and other immune cells found in the blood. All of those kits are also compatible with our flow express modes that are available on our flow cytometers. And you can imagine these flow express modes as some kind of, let's say, software tool that allows customers to automatically perform flow analysis. So, it will analyze the data automatically and then just result in the cell frequencies. So, our portfolio is actually rounded off by our flow analysis and sorting instruments. And here we have the so-called MaxQuant series. We have the MaxQuant analyzers, which are basically fully automatable flow cytometers that are also really small. So, you can easily fit them basically under any safety cabinet. So, they're really good for research on infection samples. They are highly sensitive and they allow a multi-parameter analysis with up to 16 optical parameters. And yeah, we have the express modes available for the MaxQuant analyzers. And secondly, we also have the MaxQuant tidal cell sorter, which in contrast to these classical droplet sorters from competitors, for example, allow for really gentle cell sorting because it uses this closed cartridge system here. So, the cells are not exposed to any electrical charge or pressure during the sort. So, it's really good for very fragile cells and also for very rare cells. And as the sample is staying within this cartridge for the whole process, you can also work with highly infectious material very, very easily, let's say. And it's also a very good machine for any GMP environment, for example. So, finally, you can here see a schematic overview of the whole antigen virus-specific TCL portfolio and also the workflow. So, we really offer products for every step of the workflow. So, from sample preparation to cell culture, to cell separation and also to cell analysis. So, now let's just have a quick look at our target customers and what those customers actually do. So, of course, our main customers are actually found in academia. So, it could be any universities, all the university hospitals and hospitals and basically all the research labs that work on T-cells, on virus-specific T-cells, tumor-specific T-cells, antigen-specific T-cells. However, we also find a lot of our customers are actually working in pharma or biotech companies and also more recently that are working in vaccine companies because these vaccine companies also need to analyze T-cells to test their efficiency of their vaccines. So, when it comes to applications, we basically identify two different customers. So, we have one customer that performs a more simple workflow, so to speak. So, here they only perform a simple screening of infected, convalescent or vaccinated individuals to screen T-cells in these groups as part of a large or small observational study. Then, we have customers that actually perform a more complex workflow. So, here they would analyze and sort these SARS-CoV to specific T or also B-cells in some cases to really perform deep immunophenotyping, RNA sequencing, or also for the production of therapeutic antibodies, for example. And then, especially when it comes to the vaccine companies, they also perform a rather simple workflow where they would just screen T-cells in vaccinated individuals to really evaluate the efficacy and maybe also the mechanism of action of their vaccines. So, in general, what we also found, especially in SARS-CoV-2 research, is that there's a strong cooperation between academic and industry labs. And yeah, just as a good starting point, what we at Miltini actually do is when we have customers that already buy our Peptivator Peptide Pools, we know that these customers work with T-cells. So, this is really good to start with these Peptivator customers. So, this is just some examples of some customer profiles. So, for customers that perform a more simple screening workflow, we have here, for example, blood banks with about 20,000 samples per study. And then we have the vaccine companies that perform these clinical trials to investigate the efficiency of the vaccine. So, here we have some accounts that actually screen up to 4,000 samples per study. We have a lot of academic labs that use our products, really complex workflows, screening a small number of samples. And we also have, for example, some specialized companies like these therapeutic antibody companies. That really depends on the purpose, how many samples those companies analyze. So, what could you ask those customers? So, these are just, I've just listed some, some qualifying questions to actually identify potential customers. It always starts with, do you investigate SARS-CoV-2 immune responses? Do you work with whole blood or PVMCs? Are you interested in skipping density gradient centrifugation? Do you analyze SARS-CoV-2 specific T cells? Do you stimulate? And so on. So, you can have a look at these slides later, if you want. Of course, we've also generated a lot of marketing material that you will find on our website. So, on all of these pictures, you can click on later and then find more information if you want. We have recorded a lot of webinars for T cells, for B cells, for antibodies, and so on. And you will also find them on the website. And we've also generated material that you can, can print and also bring to customers if you want. So, we have posters, scientific posters, and also from recent, we have a COVID-19 research flyer that contains the main SARS-CoV-2 products. So, basically, there are five take-home messages for you. So, in general, disaster-2 T cell market is growing really fast. And of course, with all the new variants that we are seeing, it will expand probably further with the screening of these different vaccinated donors. That the antigen-specific T cells, also virus-specific T cells, are really, really rare cells. And that customers need reliable and also easy-to-use tools for the enrichment of these rare T cells, be it via magnetic enrichment or via flow sorting. That Milton actually offers a complete workflow solution. So, this is also really great for industry customers. So, they can actually do not need to look around. They just can order the complete workflow from us. And there's a lot of material that you find on the website in the webinars, that our products are both relevant for academia customers as well as for industry customers. And they can be used in several applications T cells, simulation analysis, or sorting of these virus-specific T cells. And then last but not least, what I didn't go into detail today due to the timing, is that we also see a high synergy between customers that analyze virus-specific T cells and tumor-specific T cells. Because basically, the products and the workflow that I presented to you for virus and antigen-specific T cells can also be used for the analysis of tumor-specific T cells. Because in the end, antigen-specific T cells were, in most cases, always analyzed by the same markers, for example. So, with that, I would like to thank you for your attention. And if you have some questions either now, or you can also reach out to me via email, I'm really happy to answer them. Thanks, Lawrence. We have a couple of questions. Can you hear me? I don't know, Lawrence. I think Lawrence, no. I'm going to write a question in the chat for you for a moment. Now I can hear you. Now I can hear you. I couldn't hear you before. Sorry. Correct. So, we have a couple of questions. The first one, do you know if there is a difference on antibody levels with variants of SARS-CoV-2? You mean if you have a person that is infected with one strain over the other? It's a very good, it's a very interesting question. So, as far as I know, there haven't been any studies that directly compare antibody levels in patients that have been infected with one or the other strain, but the T-cell response will be different. And what we are seeing right now, and I think actually the study came from Israel today with the Pfizer-BioNTech vaccine, is that the immune responses that are generated after vaccination with the vaccine that was released earlier this year, is very good for the wild-type virus strain, but it's not as good against the new variants. So, this is why the government is currently discussing whether we actually need these booster vaccinations to also protect us from the new variants that are arising. Okay. Thank you. We have another question. With magnetic isolation, if we do a positive selection, the T-cells are activated or not with this technology, because generally they get the cells by depletion, negative selection, and if these cells can be cultivated, because they are a very rare population. Yes. So, this is a very good question as well. So, as I've presented to you, our microbeads are really gentle to your cells. They will not cause any unspecific activation. This, in some cases, when you, for example, enrich T-cells via CD3, then just because you isolate via CD3, this causes activation. But this is not due to the microbeads. This is just due to the protocol you are using for enrichment. So, if you have customers that are worried about unspecific activation, you would always recommend them to isolate the cells in an untouched way. So, for example, this means, if you want to isolate all T-cells from PBMCs, for example, we have two different kits. We have kits for positive activation, for positive isolation. So, where the cells of interest are directly labeled. And we have kits for untouched T-cell isolation, where all cells are labeled, but the cells you want to enrich. So, the cells that you are enriched, they will never be labeled. You will only enrich the cells that you, that you will only label the cells that you don't want to have. So, there you can make 100% sure that your cells are not activated. But with the markers that I presented to you, so for example, with anti-CD154 for the enrichment of antigen-specific CD4 positive T-cells, or CD137 for the enrichment of antigen-specific CD8 positive T-cells, you should not see an unspecific activation. Also with positive isolation. Okay. Another question is, if these cells, the T-cells, could be transfused to a patient? So, actually, the FDA has improved a lot of our microbeads. For example, the CD34 microbeads are actually improved by the FDA for treatment. However, a lot of our products are research use only. So, this really has to be decided on an account level. So, for example, if you work in a clinical setting, I would strongly recommend to use the cytokine capture system, which is running on our Clinimax Prodigy instrument. And there, the cells that are enriched could also be transferred within a clinical trial to a patient. But if you need more information on the clinical settings, I'm happy to set up a meeting with our clinical managers that have much more information, because I'm more on the research side here. Okay. Thank you, Lorenz. And another question is about the Peptivators. If the Peptivators are produced from Wuhan reference strain, is there a difference on a stimulation or potency with Peptivators of new variants? So, the Peptivators are not produced from a mutant virus strain. They are chemically synthesized. So, they have a super high batch-to-batch consistency because we chemically synthesize them. So, they will not be produced from inactivated viruses, for example. If this answers your question, I hope. Yes. So, thank you very much, Lorenz, for accepting our invitation for the talk. And if there are another questions we could share with you after the presentation. And thank you very much and greetings. Cool. Can you share the presentation with the participants? Yes. The one you sent me before? No, I will send you a PDF version. Okay. And then you can share the PDF version. That's okay. Perfect. Cool. Perfect. Thank you very much. And I hope you learned a bit. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Unos cinco minutos para que llegue nuestro siguiente invitado y podamos continuar con las pláticas. Muchas gracias a todos. Recuerden que si tienen alguna duda, por el chat lo pueden realizar. Y también, si posterior al evento ustedes tienen dudas, nos pueden contactar a nosotros para contactarlos con los proveedores. ¿Gusta compartir su pantalla? Eh, sí. Lo voy a hacer ahora. A ver si se ve. Para verificar que. Okay. Sí pueden ver. Eh, ¿y ven una pantalla o dos pantallas? Ahí sí se ven dos pantallas. Okay. Un momento. Okay. Lo cambio acá. ¿Qué tal ahora? ¿Solo una? Solo una. Okay. Perfecto. Ya estamos listos. Perfecto. Vamos a continuar con nuestra siguiente plática. Entonces, muy bien. La siguiente plática va a ser acerca de organoides a cargo del Dr. John Josh. Una breve introducción del doctor. El doctor actualmente es director de aplicaciones científicas y soporte técnico para la región de América de Corning Life Science. Licenciado en Biología, especializado en química por la Universidad de Texas, maestro en ciencias en el campo de la neurobiología por la Universidad de Texas, doctor en ciencias especializado en el área de química clínica y farmacología molecular por la Universidad de Portland, Indiana, Houston. Con más de 13 años de experiencia en Corning Life Science, el Dr. Josh cuenta con amplia experiencia teórico y práctica en el campo de cultivo de líneas celulares, organoides, esferoides, bioprocesos, terapia génica y celular, además de producción de vacunas. El día de hoy nos apoyará con la plática de organoides. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su participación en este evento. Ok, muchas gracias. Primero que nada, Lili, muchas gracias por la introducción. Primero que nada, muchas gracias a Unipark por darnos esta oportunidad para compartir con nuestros compañeros y colegas científicos sobre los productos y herramientas de Corning que son muy específicas para cultivos tridimensionales. También, segundo, les quiero hacer saber que el español es mi tercer idioma, por eso les pido disculpas si me equivoco en el uso de algún vocabulario y si uso palabras en inglés durante la presentación. Aprendí el español cuando vi con mi familia unos pares de años en Centroamérica, entonces cuando tengo la oportunidad trato de presentarlo en español para ver si empiezo a recordarme todas las palabras, ¿verdad? Entonces, la presentación de hoy, como dice, como lo tengo en la pantalla, es cultivos celulares de 3D y formaciones de organoides. Y voy a empezar ahora. A ver, no, porque no se está yendo para arriba. Ok, bueno, la presentación lo voy a dar en diferentes partes. Primero que nada, quiero dar una introducción de la importancia del cultivo celular tridimensional. Después, quiero presentar un flujo de trabajo para cultivos celulares tridimensionales, seguido por un material que se llama el Atrial Matrix de Corning. También el Ultra Low Attachment de Corning. Y finales, vamos a terminar con protocolos para la formación de organoides. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha muy bien. Ok, ok. Bueno, primero que nada, ¿por qué nos interesamos tanto en cultivos tridimensionales, verdad? Y voy a empezar con este dibujo que está a la izquierda. Y lo más importante de saber en esto es que esta imagen fue generada por una micrografía electrónica mostrando un tumor canceroso dentro de un pulmón humano, verdad? Muchas de las veces cuando estamos trabajando con cultivos celulares en 2D, no nos damos cuenta que muchas veces las características son bastante diferentes entre un sistema 3D y el de 2D. Si vamos a este dibujo que está a la derecha, uno puede ver que hay varios gradientes dentro de un esferoide o de un organoide, verdad? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, primero que nada, si estamos viendo una esfera, es muy probable que tengamos zonas muy diferentes donde las células están creciendo completamente diferentes del uno al otro. En este caso, las células que están normalmente hacia afuera están en una zona de proliferación. También tenemos una región en el medio donde las células no están muy activas, pero son viables, verdad? Y también tenemos un núcleo que es bastante necrótico. Y también es muy importante saber que aunque la esfera o el organoide es una estructura única, a la misma vez todas las células tienen un, tienen, o sea, sienten el oxígeno o los nutrientes o los factores de crecimiento bastante diferentes entre las células que están afuera y las células que están adentro, verdad? Por esas razones, vamos a ver formas diferentes de cómo se crecen. Bueno, también es importante ver qué pasa cuando la misma célula está puesta en materiales diferentes o en matrices diferentes. Y eso es lo que quiero enseñar en esta pantalla. Primero que nada, estas son, son hepatocitos que están creciendo en tres estilos bastante diferentes. Las mismas células en una superficie de colágeno 1 en una capa muy fina. La morfología se parece como un 2D, verdad? La morfología está aplanada. Y lo raro de esto es que estas células van a perder la función después de tres a cinco días. O sea, no vamos a tener marcadores de diferenciación de los hepatocitos. Uno también puede crecer estas células en el mismo colágeno, pero que en una capa un poquito más gruesa. La morfología se ve un poquito más tridimensional, pero a la misma vez es una morfología mixtada. O sea, hay células que están creciendo un poquito más aplanadas, algunas están más esféricas, algunos están un poquito más grandes. Y la verdad es que vamos a perder alguna de las funciones después de siete a diez días, verdad? Muchas de las células empiezan a crecer diferentes. Y como ya tenemos un cultivo mixtada, entonces pierden la función como hepatocitos. Pero si hacemos el mismo cultivo y lo hacemos en un cultivo de Matrix de Corning, la morfología de todas las células van a estar esféricas y agrupadas. O sea, no vamos a tener ninguna célula que está aplanada. Y de hecho, el mantenimiento de función son más de 20 días. Normalmente podemos hacer estas investigaciones y este cultivo con casi 30 días sin perder algún función de los hepatocitos. Entonces, lo que queremos enseñar con esto es que el sustrato de crecimiento para las células en modo 2D o 3D puede cambiar dependiendo del material que se usa. ¿Ok? También, ¿cuál es el flujo de trabajo para crecimientos en 3D, verdad? Aquí les enseño muchas formas donde uno puede empezar a hacer el cultivo celular dependiendo del material que se escoja, el tipo del medio crecimiento, diferentes matrices que se usan, diferentes herramientas que se usan. Al final del día vas a tener sistemas diferentes, vas a tener sistemas diferentes donde vas a poder utilizar las células crecidas en 3D en formas más relevantes a los experimentos que están haciendo. Y es por eso es importante saber por qué uno va por la opción número 1, por qué se va por la opción número 2, o por qué se va uno a la opción número 3. Y dependiendo de cómo estén pasando las cosas, hay opciones que son mejores que las otras, dependiendo de qué queremos saber al final del día, ¿verdad? Entonces, con la plática de hoy, vamos a enfocarnos un poquito más en estas primeras dos y el juego nos vamos a enfocar un poquito más en esta tercera parte. ¿Ok? Bueno, aquí en esta pantalla un montón de información, pero me gustaría hacer una diferencia y comparar las diferencias entre crecimientos celulares de 2D y de 3D, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos solamente en estas características que tengo a la izquierda y vamos a comparar los dos. En características de morfología celulares, las células en 2D están creciendo en una monocapa en forma plana y muchas veces las células se ven estiradas, ¿verdad? Pero si lo comparamos con un sistema de 3D, ahí es donde estamos hablando sobre los esteroides, los organoides, y tienen estructuras que son más naturales. Cuando decimos más naturales, son esferas, se ven como tumores, se ven como células que no están aplanadas. En características de proliferación, cuando lo crecemos en 2D, las células tienen un mismo ritmo, ¿verdad? Todas las células se parecen que están en el mismo estado, que son muy homogéneas, pero cuando estamos utilizando un sistema 3D, el crecimiento es más funcional y no tenemos un estilo homogénico, sino que es más heterogénico en la forma en que crecen las células. En cuanto a la exposición a medios y compuestos, como uno ya lo puede pensar, que las células están igualmente expuestas a nutrientes y factores de crecimiento que están disponibles inmediatamente en el medio de crecimiento, ¿verdad? Nada cambia, todas las células están expuestas igualmente, pero no en 3D como lo enseñé anteriormente, donde tenemos diferentes células en ciclos diferentes, ¿verdad? Es la siguiente. Las células normales en el 2D siempre están en la misma etapa del ciclo celular, pero en el de 3D tenemos células que son proliferantes, nativas, hipóxicas y también necróticas que están en el núcleo de la esfera. Para la gente que se interesa un poquito más en la expresión de genes y proteínas, a menudo se muestran niveles de expresiones que son bastantes diferentes. Y la razón que decimos esto es que estamos haciendo un sistema que no es más funcional en el sistema de 2D y cuando lo tenemos en el de 3D, las expresiones son más similares a un sistema en vivo. Por esas razones, muchas personas que están haciendo investigaciones que quieren saber cómo los genes y las proteínas están, que se están creando o las expresiones de estas proteínas, siempre prefieren un sistema más en 3D que el de 2D. Al final del día, si estamos haciendo investigaciones donde queremos ver la sensibilidad a compuestos y fármacos, un sistema 2D, como todas las células ya están en el mismo ciclo, es por lo general, son más sensibles al tratamiento. Pero cuando uno usa un sistema 3D, aparentemente tienen más resistencia y estos son mejores predictores a reacciones de compuestos y fármacos. O sea, cuando usamos el sistema todo en 3D, es realmente más funcional. Y estos son lo que llamamos las características más diferentes entre un sistema de 2D y 3D que al final del día, todos los esperoides y los organoides, van a ir con este estilo y es muy difícil, casi imposible, de hacer lo mismo y las mismas investigaciones para llegar a un organoide, un esperoide, solamente enfocándonos en un sistema 2D. Ok, entonces, ¿cuáles son las herramientas de cultivo celular 3D de Corning que podemos ofrecer a todos nuestros colegas científicos? Primero que nada, quiero hacer una diferencia entre qué pasa si hacemos un cultivo celular con matrices comparado con sistemas celulares que no tienen matrices, ¿verdad? Entonces, voy a explicar un poquito más sobre las diferencias de cada una de ellas y cómo cada una es complementario, pero a la misma vez diferente en estilos de 3D. Cuando estamos hablando de sistemas con matrices, aquí donde dice gel-based, eso quiere decir que estamos usando un matriz como lo que presenté la vez pasada, del matrix, del matrix, muchas veces aquí se puede utilizar una capa gruesa de colágeno, de laminina, de fironectina, y uno puede hacer sistemas complejos y podemos hacer, la capa puede ser muy gruesa donde están ya las células creciendo dentro de esa capa. Entonces, eso es lo que llamamos el con matrices, ¿verdad? El gel-based. Pero a la misma vez, depende del estilo y de las superficies sintéticas que se usan, podemos usar la misma plataforma donde ponemos un gel al fondo de unas placas y las células no se crecen en forma plana, sino que van a crecer en formas esféricas. A la misma vez, si queremos tener un sistema muy uniforme donde en vez de tener muchas esperas o organoides, solo tenemos una sola, podemos cambiar las dimensiones del pozo o las dimensiones de las placas, donde ya solo formamos un organoide o un esferoide únicamente, ¿verdad? O si queremos hacer un poquito más ensayos donde estamos haciendo muchos experimentos y en vez de solo obtener una sola organoide o esferoide, ya tenemos muchas más donde podemos hacer muchos experimentos o con fármacos o con sistemas de diferenciación. ¿Ok? Entonces, esas son las dos diferencias más importantes ya que vamos a presentar diferentes productos y herramientas donde son bastante diferentes en el estilo del uso. Bueno, como decía, el Matrix de Corning es bastante famoso ya que es una preparación reconstituida de matrices de membrana extraídos de tumores de un ratón y hechas. Y hemos producido este material con más de 30 años donde todas las investigaciones que se hacen en 3D normalmente se están enfocándose en este material. Una de las cosas más importantes también de este material es que hay una proporción fisiológicamente relevante para estudios de funcionalidad y diferenciación celular. Usos comunes con este producto en todos los 30 años que hemos tenido este producto son mantenimiento de células troncales, formaciones de túbulos, ensayos de invasión celular, ahora mismo el cultivo es en tridimensionales y las formaciones de tumores. Normalmente la composición no es igual entre todos los lotes de MajorJob, pero por lo general siempre van a tener esta misma composición donde tenemos un porcentaje más alto de laminina, un colágeno y después entactia y también tenemos factores de crecimiento en este producto. ¿Qué tal si queremos tener un sistema más definido, verdad? En Corning tenemos lo que llamamos el MajorJob primero, lo que llamamos el Complex Attachment, donde hay un montón de cosas dentro de esa matriz. Pero también tenemos matrices más definidos, como el colágeno, la laminina, y también tenemos lo que llamamos el Define Xenofree, donde se usa un poquito más en usos clínicos. Y al final del día también tenemos los productos sintéticos. Y cada una de ellas tiene un significado diferente dependiendo del estilo de investigación y el uso final del producto. Bueno, antes de continuar con tantos productos, a veces me gusta enseñar lo que llamamos un Animation, o una serie de videos donde realmente estamos enseñando cómo las células están pegándose a diferentes productos, ¿verdad? Bueno, entonces, voy a empezar acá. Y como el título lo dice, ¿y cómo se adhieren las células al poliestireno, verdad? Cada uno de nosotros que estamos haciendo cultivos celulares, y yo mismo, ¿verdad? Cuando empecé a hacer experimentos en el laboratorio, nunca me di cuenta o no sabía realmente por qué las células estaban pegándose al poliestireno. Yo pensaba que las células siempre se pegaban cualquier cosa, ¿verdad? Pero en realidad, hay cambios que se hacen y hay factores que afectan cómo las células se adhieren. Entonces, voy a empezar con el poliestireno, donde casi todos sabemos y conocemos bien estas placas o estos T-flasks. Lo que pasa es esto. El poliestireno normalmente no deja que las células se peguen, no se adhieren. Pero casi todos los poliestirenos que son tratados para tejido cultivo celular, tienen un cambio diferente a la superficie, donde la superficie, en vez de una carga neutral, es una carga negativa. O sea, el poliestireno es totalmente cambiado químicamente, donde ahora tienen una carga muy negativa. Y lo que pasa es cuando le ponemos suero, hay un montón de proteínas en el suero, y muchas veces estas proteínas van a tener carga positiva. Entonces, lo que está pasando es que con la carga negativa del poliestireno, la carga positiva de las proteínas del suero, ahora pueden hacer como una capa debajo de las placas. Entonces, las células, estas que están en verde, son integrinas o moléculas de adherencia de la célula. Se van a poner hasta, se caen, ¿verdad? Y después de 20 minutos o una hora, ya están aquí aplanadas, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo una adherencia celular al poliestireno bajo la interacción de dos proteínas. Realmente, las células no se están pegándose directamente al poliestireno. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Y cómo podemos utilizar esta tecnología en un uso tridimensional. Bueno, entonces, para prevenir la interacción entre la célula y la superficie, Corning inventó este hidrogel que se llama ULA, que aquí lo tengo aquí abajo, ¿verdad? Es el mismo poliestireno, pero ahora le pongo una capa delgada de un hidrogel. Y con ese hidrogel, las células se van a caer igualmente, pero las proteínas del suero, que son azules, no se pueden pegarse al poliestireno. Y de esa forma, entonces, tenemos una interacción que es diferente a la que presenté la vez pasada, ¿verdad? Entonces, las células realmente no se pueden pegarse a cualquier superficie, ya que tenemos este hidrogel que se llama el ULA, ¿ok? Entonces, ¿qué es esta superficie ultra-low attachment, o ULA de Corning, verdad? Bueno, como les presenté anteriormente, es un hidrogel sintético, es un hidrogel hidrofílico y con carga negativa. Las biomoléculas secretadas por las células son absorbidas pasivamente al poliestireno de las placas. El hidrogel inhibe unas conexiones y al apego a base de proteínas. Y el hidrogel es muy estable y no es citotóxico, que es muy importante para investigaciones de uso clínico. Al final del día, este producto fue diseñado para mantener las células en un estado de suspensión, ¿verdad? Entonces, en este dibujo que tengo a la derecha, son las mismas células de gliomas. Una está crecida dentro de una superficie de poliestireno que está tratada para cultivo celular. Y en esta es la misma célula crecida en una placa de poliestireno que tiene esa capa de ULA, que está una capa delgada, ¿verdad? Entonces, la célula no se pega. Entonces, se mantienen en un estado de suspensión. ¿Ok? Entonces, es una diferencia entre cómo podemos usar algo sintético para completamente cambiar el crecimiento celular de las células. Bueno, seguimos con cómo podemos utilizar este producto, el ULA. Entonces, voy a empezar acá. Si tenemos un microplate o una microplaca, ¿verdad? De 96 pozos. Entonces, normalmente, el pozo tiene una superficie plana y si está tratado para tejido y cultivo celular, si le ponemos células adentro, digamos, estas, en este caso, las HT29, las células se van a adherir y se van a expandir, ¿verdad? En forma plana. Si usamos el mismo pozo, en las mismas dimensiones, pero al fondo del pozo le ponemos el ULA, el hidrogel, lo que va a pasar es las células no se pegan y tenemos las células, las mismas células ahora están creciendo en forma más tridimensionales y en esferas, aunque los tamaños son diferentes, ya que depende de cómo las células se cayeron dentro del pozo, vas a tener diferentes tamaños de las esferas. Pero, si le cambiamos el fondo del pozo, donde en vez de tenerlo aquí plano, lo tenemos un poquito más redondo, circular, y le ponemos la misma ULA, el hidrogel del ULA de abajo, siempre que le añadimos células al pozo, todos se van a reunirse en el centro y solo formamos una esfera, la misma célula. Y, si queremos, en vez de tener solo una esfera, pero múltiples esferas, tenemos otro producto que lo voy a presentar un poquito más tarde, que se llama L-L-plasia. Entonces, al final del día, tenemos las mismas células crecidas en pozos de dimensiones diferentes, con superficies diferentes, y tenemos resultados muy diferentes usando las mismas células. Bueno, como les decía, lo que llamamos el Corning Spheroic Microplace, o sea, estas son microplacas que se usan para crear esferas o organoides, ¿verdad? Al final del día, tienen un diseño donde al final, el fondo del pozo es redondo, tienen el ULA, el hidrogel, y lo tenemos en tamaños diferentes de 96 pozos de 385 o 1536. La misma forma, dependiendo del número de células que le vamos a añadir en cada pozo, el tamaño de la esfera o del organoide puede cambiar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Spheroic Plate y el Alplasia Plate de Corning? Bueno, como les decía, en formas de Spheroic Plate, al final del día, solo queremos tener una esferoide o un organoide por cada pozo. Pero si la investigación y el deseo es de tener más organoides o esferas dentro de cada pozo, ahí es donde estas microplacas, que se llaman Alplasia, de Corning también, realmente pueden asistir y ayudar, ¿verdad? Digamos, en la placa de seis pozos, ¿verdad? La que vemos acá. Cada pozo, dentro de ahí, hay 2,885 mini pozos. Entonces, eso quiere decir que si le añadimos una solución con un número de células definidos, cada pozo, subpozo, va a tener números específicos de esferas, que después podemos diferenciarlos o podemos hacer otros estilos de investigación. Pero al final del día, es en el mismo pozo, tener mini pozos dentro del pozo. Esa es la diferencia más grande entre el Spheroic Plate de Corning y el Alplasia Plate de Corning. Dependiendo de cuántas esferas queremos producir, aún no puede escoger ahí si vamos a trabajar con un sistema de 96 pozos o de 94 o de 6. Pero también, a la misma vez, tenemos de tamaños cuadrados, que también, al final del día, cambia el sistema y cambia la forma en que estas células se van a diferenciar y el uso en ensayos después. Si queremos hacer un ensayo luminescente, donde es muy difícil que estas células tengan un signo muy alto, es más fácil si hacemos el mismo experimento en una microplaca de Alplasia. Y en ese caso, ahí podemos tener un montón de organoides o esferoides, donde el signo ya es mucho más alto, ¿verdad? Entonces, en el mismo pozo, en vez de tener solo una esfera, ya tenemos el signo que viene de muchas esferas. Bueno, hay personas que van a preguntar, ¿por qué no podemos hacer que esta esfera esté un poquito más grande? ¿Qué pasa si le añadimos la misma cantidad de células que le estamos añadiendo a este pozo en el single sphere, en el sphere plate? El problema es esto. Si añadimos toda la misma cantidad de células en un sphere plate, ya sabemos que vamos a tener un estilo muy diferente de crecimiento, donde las células que están más afuera de las esferas van a ser bastante diferentes que las que están cerca del núcleo. Y si al final del día queremos ver un signo más grande, sería más difícil tenerlo en uno solo que tenerlo en uno que es bastante... que tenemos mucho más esferas. ¿Ok? Ok. ¿Qué tal si queremos hacer optimizaciones, verdad? Lo lindo de estas microplacas para hacer experimentos con esferoides y después convertirlos a organoides, es que uno puede escoger y puede hacer optimizaciones donde uno está estudiando el número requerido de células por pozo y las horas que se necesitan para crear una esfera que es bastante compacta, verdad, que no estén sueltas. Entonces, muchas veces en la misma microplaca, los investigadores van a añadir células en cantidades diferentes y en cada pozo después lo van a ver en 24 horas o 48 horas o 72 horas. Entonces, depende de cómo se ven estas esferas, uno escoge cuál es el sistema más relevante para la investigación. Y muchas veces, con una sola microplaca, uno puede... se da cuenta muy fácilmente cuál es la esfera que les va a servir mucho más, porque al final del día, si empezamos a mover el microplato, no queremos que las esferas se deshagan, verdad, que se queden intactas. Y eso es muy importante. Entonces, dependiendo del número que vamos a escoger y las horas en crecimiento, uno realmente puede encontrar la mejor opción. Ok. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, ensayos funcionales. Inhibición de crecimiento. Digamos que ya tenemos todas las esferas del mismo tamaño, pero queremos saber qué pasa si cambiamos la contracción de fármacos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos concentraciones diferentes de inhibidores o de fármacos y queremos ver qué les pasa a las esferas o al organoide? Entonces, tener un sistema donde podemos crear los mismos tamaños primero y después le cambiamos la concentración de inhibidores o combinaciones diferentes, ahí uno puede ver cómo los resultados se cambian y ahí ya uno tiene una mejor idea de cuáles son las cantidades que se necesitan para seguir esa investigación. También se pueden hacer ensayos de confrontación, ¿verdad? Muchas veces, aquí en este experimento, vemos cómo una glioblastoma invade a un embrioide de células mouse ESL, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver en vivo cómo las dos esferas se están uniendo donde una está invadiendo al otro, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer esos estudios. Y esto se puede hacer porque el diseño de los pozos y el hidrogel que está aquí abajo no deja que las células se peguen. Entonces, la única interacción son con uno solo mismo. Bueno, entonces, la siguiente parte que les quiero presentar es un método novedoso para generar organoides intestinales, ¿verdad? Único es para un ensayo de alto rendimiento. Y mucha gente quiere saber, ok, con todos esos productos y herramientas que hemos diseñado en Corning, ¿cómo se pueden usar juntos o separados para llegar a una meta de tener organoides intestinales y que podemos hacer ensayos clínicos y que sean relevantes, ¿verdad? Entonces, aquí es como vamos a hacer el flujo de trabajo. Primero que nada, cosechamos los IPSCs como células individuales y esto se siembra en una microplaca esferoide con el inhibidor ROC, de una concentración adecuada, ¿verdad? Entonces, ya cosechamos estas células, lo ponemos en una microplaca de esferoides y todos van a crear este esferoide en los primeros días. Entonces, en el primer día, le cambiamos el medio de mantenimiento de endodermos durante los primeros cinco días para que se queden ahí, que la esfera, el esferoide se forme. Después, mientras los esferoides están creciendo, en el día seis, le vamos a cambiar otra vez el medio para el mantenimiento de intestinos gruesos durante los próximos cuatro días. Como ya pueden ver acá, ahí hay un cambio, ¿verdad? Desde el principio, donde tenemos un número muy específico de células que se utilizaron para crear esta esfera. Las esferas están creciendo y se están diferenciando dependiendo del medio cultivo que le estamos poniendo. Después de los diez días, le añadimos Matri-Jol y es una de las cosas más importantes, que este microplato, primero que nada, tiene que tener el hidrogel ULA, ¿verdad? Para que formamos estas esferas. Y después de que las esferas se estén formando, le tenemos que añadir Matri-Jol y cambiar el medio a medio de diferenciación intestinal durante cuatro semanas. Entonces, al final del día, estamos creando desde una esfera un organoide que tiene una función muy específico que son organoides intestinales. Entonces, ¿cómo se ven estos resultados? Bueno, la formación de endodermos, ¿verdad? Definitivos, lo más importante. Tenemos muchos marcadores de diferenciación celular primero acá. Lo siento que es en inglés, no lo pude cambiar a español. Pero lo más importante es, mientras, si regreso a la pantalla anterior, cada uno de estos pasos vamos a hacer y vamos a ponerles, vamos a ver cuáles son los marcadores de diferenciación que se presentan, ¿verdad? De cada cambio que le estamos haciendo acá. Entonces, el primero era mantenimiento de endodermos. El segundo es mantenimiento de intestinos gruesos. Después, queremos tener diferenciación intestinal en las últimas cuatro semanas. Entonces, cada de estos pasos es lo que vamos a ver. Primero que nada, eran los primeros seis días. Queríamos ver si hay marcadores que son definitivos para endodermos y eso es lo que pudimos enseñar. Tenemos el SOX-17 y el Hextain y el CXCR4 que son muy específicos para endodermos. Después, intestinos gruesos también tenemos características muy diferentes donde estamos haciendo marcadores del CDX-2. Y ahí estamos enseñando que sí existen, ya que hemos diferenciado el organoide, el esferoide a un organoide. Aquí, lo lindo de esto es que podemos realmente crear un montón de organoides intestinales en cada pozo, ¿verdad? Entonces, podemos usar un microplato de 96 pozos donde cada pozo va a tener un organoide intestinales individuales. Entonces, aquí uno puede hacer muchas investigaciones funcionales donde si queremos ver concentraciones de fármacos, si queremos saber qué pasa si le añadimos compuestos diferentes o nutrientes diferentes o factores de crecimiento diferentes, lo podemos hacer en cada pozo y es diferente. Aunque la forma en cómo se crearon estos organoides intestinales fueron iguales, ¿verdad? Pero tuvo que usar el mismo protocolo al final del día. ¿Ok? Aquí también tenemos expresiones de los mismos marcadores con citometría de flujo que está confirmando, ¿verdad? Entonces, si las esferas no se cambian a un organoide y artificialmente estamos destruyendo esos organoides, no vamos a tener esta confirmación. Y eso es algo que sí lo pudimos ver y muchos de nuestros clientes y también investigadores pudieron hacer esta evaluación donde si las esferas o los organoides no se mantienen, no vamos a tener esa expresión del SOX-17 o el CXCR4 que son muy específicos para los endodermos. Lo mismo hacemos cuando estamos hablando sobre los marcadores de intestinos gruesos, ¿verdad? Es lo mismo. Hicimos las mismas evaluaciones donde queríamos ver la expresión del CDX-2 que son muy específicos para los intestinos gruesos. Muy bueno. Al final del día, la razón que estamos haciendo este protocolo es que queremos tener organoides intestinales que tengan la función normal de intestinos, ¿verdad? Entonces, después de cuatro semanas, era muy importante ver la formación del lumen y la producción del moco, ¿verdad? Entonces, si la diferenciación no concluye bien, no vamos a poder llegar a esta etapa de la formación del órgano, ¿verdad? No podemos llegar a tener un órgano donde el lumen existe y a la misma vez tener producción de moco. Y esto es lo que se puede hacer basado con el protocolo que hicimos y que les enseñé anteriormente. Y al final del día, lo más importante es utilizar dos sistemas y herramientas que Corny ha diseñado, que es el uso del ULA en las mini placas y adición del MetriGel para que uno pueda diferenciar los organoides, ¿ok? Aquí seguimos igual. Tenemos marcadores donde estamos enseñando todas las células que son diferenciadas en el cultivo después de cuatro semanas, ¿verdad? Y todos estos markers son muy específicos para intestinal organoides. Y queremos enseñar que todos están ahí y basado en este protocolo, este sistema es funcional para continuar con investigaciones clínicas. ¿Ok? Bueno, entonces, este es el resumen de la presentación de hoy. Primero que nada es, el cultivo celular en 3D es realmente algo que es una herramienta que muchos investigadores deberían empezar a usar. Es un sistema fácil. Es bastante fácil de crear ambientes, plataformas simples, formaciones simples de esferoides donde uno puede continuar con la investigación para llegar a un resultado que es significativo, ¿verdad? Al final del día también podemos empezar con esferoides y después tomar esas esferoides y llegar a unos sistemas más complejos como un organoide. Muy importante es poder desarrollar modelos de enfermedad. Es algo que voy a presentar un poquito más el jueves, donde realmente podemos descubrir con formas de 3D el descubrimiento de fármacos y de nuevas terapias que se pueden utilizar ya que podemos crear sistemas que son más funcionales en vivo. Y al final del día también, todos nuestros esfuerzos como cientistas, ¿verdad? Que queremos crear técnicas, soluciones, donde podemos realmente tener una traducción de la investigación a la práctica clínica. Y creo, en mi opinión, con todos los ensayos que hemos visto dentro de Corning y con nuestros clientes globales, hemos visto realmente cómo la gente y los científicos pueden tomar estos mismos protocolos y realmente diferenciar a organoides que son muy específicos para los estudios que todos están haciendo. Entonces, aquí es donde termino la plática mía y estoy listo para ver si hay preguntas o cómo seguimos, Lili. Gracias. Sí tenemos un par de preguntas. Ok. Veamos. Listo. ¿Podría ser si los cultivos 3D se pueden hacer en Spinner Flask? Ok. Sí. La forma en que... Regreso a esta pantalla. Un momento, porque no me está cambiando a esta. Tengo que regresar acá. Ok. Lo siento, lo siento. Aquí. Ok. Entonces, la pregunta fue, ¿Se puede hacer cultivo celular 3D en los Spinner? Y la respuesta es sí y no. ¿Qué quiero decir con eso? Si uno empieza, digamos, si estamos cosechando células troncales o células madre y lo ponemos en un Spinner sin tener ese, ¿cómo se llama? crecimiento en una placa donde queremos que todas las células estén pegadas o estén creciendo en esferas y lo añadimos directamente a un Spinner, esas esferas se van a deshacer. O sea, no vamos a poder mantener esas esferas intactas. Si crecemos estas células antes y están y forman esa esfera o ese organoide y lo trasladamos a un Spinner, ahí se puede diferenciar y puede seguir creciendo. Entonces, directamente no se puede. Se puede utilizar con un intermediario diferente donde estamos creando esas esferas. O si no, sería demasiado difícil. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el sistema que puede ser considerado el mejor para hacer crecimiento 3D? Ah, depende de lo que uno quiere hacer. Esa pregunta siempre nos las hacen, ¿verdad? Digamos, si uno quiere hacer ensayos para ver cómo fármacos o cómo concentraciones de fármacos diferentes pueden afectar a un crecimiento celular o a un esfera. Bueno, entonces, utilizando algo así simple donde solo estamos usando una microplaca con ULA, uno puede llegar a esas conclusiones bastante fácil, ¿verdad? Estamos cosechando la célula, lo añadimos dentro de los pozos, ahí formamos las esferas y ahí continuamos con la investigación. Pero si uno quiere hacer investigaciones mucho más avanzadas, donde estamos viendo organoides, neuroesferas, con diferentes posibilidades de tener fármacos que puedan pasar en estilos diferentes, tenemos que, vamos a tener un sistema más complejo y es algo que voy a comentar un poquito más el jueves, ¿verdad? Pero al final del día, cada experimento y cada decisión que uno tome a veces es bastante difícil al principio, ¿verdad? Pero ahí es donde Corning y todos los asesores científicos podemos ayudarles a seleccionar cuál es el método más fácil para llegar a la meta que uno quiere, porque al final del día, uno no quiere irse por uno que es bastante complejo y difícil si no les va a rendir mucho en los resultados que van a obtener. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Los esferoides crecidos en matrigel pueden ser embebidos en parafina para después hacer cortes histológicos para histoquímica? Ah, excelente pregunta. Ok, entonces vamos a ver por qué no me cambian esta, por qué no se cambia para esto. Ok, la pregunta es si las células están creciendo en la... Ya me llegará a esta. Aquí, ok. Entonces la pregunta fue ¿podemos hacer el histology, verdad? Se me olvidó la palabra en español. Si podemos hacer un histology afixiando el organoide. Hay compuestos y hay soluciones y químicos que sí dejan que uno pueda tener unas fotos un poquito más tridimensionales. Entonces les recomiendo que nos contacten porque hemos visto formas donde si lo hacemos erróneamente podemos deshacernos del organoide al final del día. Entonces sí es posible, pero es un poquito más específico y ahí hay protocolos que Corning tiene y también hemos hecho con clientes donde podemos hacer histology con los organoides. Excelente. Otra pregunta es acerca de los organoides y si se pueden creopreservar. ¿Cuál sería el procedimiento y cuánto tiempo se pueden mantener congelados? Ah, excelente pregunta. Hemos visto de todo estilo. De los que hemos hecho en el laboratorio y con nuestros compañeros en otras universidades o centros de investigaciones, hemos tenido organoides que han sobrevivido por más de un año, pero hemos visto también organoides que estaban funcionando perfectamente antes de congelarlos y después de unos cuantos meses no sirvieron bien, ¿verdad? Entonces realmente todavía no tenemos esos protocolos excelentes o ya completamente sin problemas y les digo con honestidad porque al final del día todos los organoides van a ser diferentes en la forma en cómo lo crecimos, ¿verdad? Y cómo lo podemos criopreservar. En mi opinión, mientras más complejo el organoide es, la forma en que tenemos que congelar estos organoides es mucho más avanzado. Y en realidad hemos visto una correlation, no sé cómo se dice en español, donde mientras más largo sea el proceso de mantenimiento, es más difícil congelarlos y después de que se estén descongelando tengan las mismas funciones. Pero eso son cosas que podemos seguir avanzando en cómo podemos congelar esto para tener más ensayos clínicos después, ¿verdad? Crear todos esos organoides antes y después descongelarlos para seguir el experimento. Es algo que estamos haciendo. Hemos tenido, digamos, si hago una comparación, como un 50-60% de success rate donde después de descongelarlos estén bien. Muy bien. Pasando a otra pregunta acerca del matrigel. ¿Cómo afectan los componentes animales del matrigel, como las hormonas o factores de crecimiento, a las células? Ah, excelente pregunta. Bueno, el matrigel es algo, es un producto biológico, ¿verdad? Y como producto biológico, Corning, lo que puede hacer Corning o cualquier compañía que está vendiendo este producto es tener una concentración donde nosotros pensamos que es más similar de lote a lote. Pero eso es verdad. Es muy probable que cuando uno esté trabajando con un lote específico de matrigel pueda tener diferentes resultados si usa otro lote. Y por esa razón, si uno está haciendo una diferenciación que va a durar bastante tiempo, hay muchos clientes que siempre le han pedido a Corning de saber si pueden tomar, si pueden tener un restricted stock. Eso no sé cómo se dice en español. Eso, o sea, pedir un, que cada vez que estén comprando ese matrigel es del mismo lote, ¿verdad? Y cuántos lotes existen de ese matrigel para que no hayan cambios tan drásticos si uno usa un lote diferente. Reserva. Reserva. Eso es lo que quiero decir. Reserva. Ya me llegó la palabra. Uno puede hacer una reserva de un lote específico si uno sabe que ese es el mismo lote que le ha dado excelentes resultados. Porque sí va a haber cambios, poquitos, pero sí existen cambios diferentes de factores de crecimiento, de composiciones del colágeno. Todo eso se puede cambiar. Excelente. Una última pregunta. ¿En qué experimentos competiría usar placas en plasia con pozos redondos y cuándo usar pozos cuadrados? Ah, excelente pregunta. Ok. El uso de placas cuadradas y, o sea, cuando uno llega a usar el plasia es cuando está haciendo lo que llamamos physiological experiments. O sea, estamos haciendo ya más ensayos para saber si un fármaco tiene una reacción o las células van a tener una reacción o estamos esperando un signo, una señal muy diferente, ¿verdad? Si en realidad estamos trabajando con esperoides para crear organoides, normalmente nos vamos a quedar con el steroid microplate. No nos vamos a ir para los elplasia. Elplasia es realmente cuando uno necesita un signo más fuerte y la diferencia entre el del pozo redondo y del cuadrado es el tratamiento del hidrogel que está dentro de ellas. Una que no tiene un tratamiento de hidrogel específico donde uno puede hasta añadir diferentes hidrogeles y eso es donde los cuadrados son más fáciles de usar y la razón por eso es que si estoy usando esta pantalla y uno quiere ponerle el hidrogel por uno mismo es muy difícil de controlarlo cuando el fondo es redondo, ¿verdad? Si el fondo es cuadrada es más fácil poder diluir cualquier tipo de hidrogel que le queramos poner dentro de esa placa. Muchas gracias por su participación doctor. Por ahora no tenemos más preguntas pero seguramente si nos las hacen llegar lo contactaremos. Bueno, muchas gracias otra vez y lo siento si he usado unos vocabularios diferentes pero muchas gracias por la invitación y seguimos con una 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 presentación un poquito más específica el jueves de neuroesferas y cómo podemos usar ese estilo para seguir investigaciones que son de uso más clínico. Muy bien, entonces hasta el jueves doctor, muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias a todos por su participación gracias a todos.